En camino, Fernanda López y el Bazooka Show. Bazooka Show y mi Fer, ¿cómo se sintieron en estos ensayos? Pues nerviosos, pero comprometidos. Eso me gusta Fer, ¿cómo esperas al jurado el día de hoy? Pues bueno, nosotros estamos dando todo disciplinados, hemos ensayado horas extras, nos sentimos seguros y tenemos mucha energía, entonces pues vamos a ver qué pasa en la pista. Vamos a ver si es cierto que son horas extras a los ensayos. Bueno, a mí todos los ritmos me gustan muchísimo y los disfruto mucho, pero Bazooka pidió rock and roll porque a él se le hacía mucho más fácil, pero a mí Bazooka, hermoso, pensó que era diferente y bueno, ahí estamos dándole, lo estamos disfrutando, pero ha sido bastante cansado. Sí tenía idea, sabía que iba a ver cargadas y X o Y, pero pues no, o sea, está súper arriba, aunque creo, creo que está un poquito más tranquila que la primera coreografía. Es que me dijiste que la ventana... ¡Me va a matar! Mi reto personal básicamente son los golpes de realidad que me está dando este reality, valga la redundancia, porque pues de repente uno cree, ¿no? Sentados desde su sillón, que lo que está viendo en la televisión, pues es fácil, ¿no? Y cuando me baño pongo la canción, este, me duermo y sueño con la coreografía. Estoy comprometido, pero de repente sí siento que es mucho trabajo para un cuerpo que no está acostumbrado. Fernanda Bazooka, Estrellas, ¡a bailar! ¡Vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera! ¡Vuelve, vuelve, que te espero! ¡Que te espero, que te espero, que te espero! Pues quiero decirte algo que tú tal vez no sepas Me siento derrotado y acomplegado por ti ¡Vuelve, vuelve, primavera! Primavera, 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 primavera ¡Vuelve, vuelve, que te espero! ¡Que te espero, que te espero, que te espero! Mi triste corazón te dice Mi vida, yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré, amor Mi triste corazón te dice Mi vida, yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de humo Ok Ahí está Fer, Bazuca Véngase a la línea de jueces, por favor Acá Muy bien, Mi Fer Hermano, toma aire Ok Vamos con nuestra juez de caramelo Andrea A ver Vamos a dejar los cariños a un lado Bazuca, que te quiero bien Y además me caes increíble Mi Fer Te está arrastrando, Bazuca O sea, te está arrastrando Porque, ¿sabes qué pasa, Fer? Cada día demuestras que tienes mucha facilidad Y mucha gracia Y mucha energía Y mi Bazuca, claro Tu sonrisota y tu actitud Hay momentos en donde no Quizá no ha sido suficiente O sea, si la has ayudado Siento como Como que ella te está llevando Como que ella está siendo tu maestra Y entonces te está guiando Hacia dónde Hacia ahí Y esa parte Mi Bazuca Tienes que ponerte mucho las pilas O sea, me encanta lo que veo Son una pareja Que juntos se ven muy bien Sin embargo Eso es lo que siento Con todo mi amor te lo digo Entonces Hay que concentrarse más Nada más Ok Latin A mí me gustó mucho su sonrisa Y la actitud que presentaron Al inicio de la coreografía Pero en sí A pesar de que fue una coreografía sencilla No fue limpia Uno agradece que hagan una coreografía limpia Pero sin errores Si van a hacer algo sencillo Háganlo bien Y creo que hubo varios errores Y ustedes saben que hubo errores Y se me fueron desinflando Conforme fue pasando la coreografía Hace ratito antes de ustedes Pasó Lalo y Vanessa backstage Y no pasa nada Vamos con todo O sea La energía subió Pero la energía la necesitamos en el baile No cuando termina Ni antes de la coreografía Hay que estar más concentrados Y tratar de Pues de liberar ese Empieza la canción Empiezan los nervios Pero traten de usar esos nervios Para seguir con esa energía Para subirla Para sacar una buena coreografía Y sobre todo limpia Fue una coreografía regular Oye Lola Híjole Estuvo horrible Este Se te olvidó Se te olvidó Bazuca Se te olvidó La iba siguiendo 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 Y si no se te olvidó Estás desfasado muchísimo de tiempo Lo más Lo más injusto Es que te la estás llevando La estás arrastrando contigo No es justo para ella No es justo porque tiene la coreografía tal cual En la cargada Te faltó fuerza No fue la misma cargada Que vi en los ensayos Faltó fuerza Y cuidado porque ya tuvimos un accidente Puede un accidente en una cargada Ser algo bien serio Estuvieron peor que en la semana Muy bien ¿Cuál es la calificación? Vamos contigo Andy Legarreta Siete Siete ¿Latin? Yo les doy un seis Lolita Un tres Muy bien Ahí está Dieciséis puntos Así que venga